Juega Barrios con el balón, se lo come de atrás, Ventancura Barrios Y por eso Zavala, en cara a este largo pase nos llega Zanabria Por lo tanto ahora es de Villacaba Villacaba para Valiente, Valiente, zona del número 10 para Soria Agustín Soria va, cerca se encuentra Claudio Paul Spinelli Traslado a Gassi, por el medio está Spinelli Busca a Gassi, centro pasado para Claudio Paul Spinelli ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooooooool! Defensor Claudio Paul Spinelli Una combinación bárbara del equipo Violeta Encontró el espacio Villacaba, trasladó Valiente el balón, lo vio a Gassi, pasó de largo El marcador Baez en el centro de Anasi Se elevó, como su homónimo Claudio Paul en el punto penal Para cabecear el balón y colocarlo en el palo izquierdo El partido era todo bolso, pero en el marcador no era así Y Defensor pega primero, 26, gana la viva el 1 a 0 Vamos a empezar por el principio Todo nace en un error de esa bala Un pase largo cuando el pase debió ser corto La recuperación del Defensor Y Defensor jugando por el sector donde toda la tarde se ha sentido más cómodo Que es el de la derecha Allí apareció Agassi para levantar el centro Lo miré a Coates, lo perdió a Spinelli No sabía dónde estaba Spinelli saltó solo Cabeció y fue gol Gana Defensor Que hacía poco por ir ganando Pero poco le importa Al hincha Violeta Va a venir el tiro señores, lo va a hacer el diante López Esto va a caer en forma de centro Para el equipo de Nacional 21 Son los minutos que tenemos De esta segunda parte aquí en la blanqueada Está ganando la viola por un tanto contra cero Es el diante Nicolás López que va a rematar 1, 2, 3, 4, 5 camisetas de Nacional Que están en la zona de la media luna Proceda, dice el árbitro del partido Estamos hablando de Gustavo Tejera Centro del diante López Viene pasado hacia el segundo poste El golpe de cabeza la deja viva de Velázquez Saca cadenas y del área chica La está peleando Castro con Spinelli ¡Ponenta! ¡Bolazo! ¡Gol! 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 Gracias a la de Diego Ponenta, una jugada sucia Del equipo tricolor Tras el centro del diante López Despejó a la defensa violeta Y Diego Ponenta Se puso por enésima vez Nacional al hombro Para arrematar De pierna zurda Y colocarla En el palo derecho de Dawson Que lo intentó Créame que voló Pero no pudo evitar El shot furibundo Del capitán tricolor Para que en 22 De esta segunda parte Desbloquee el bolso Un partido que empezaba a ser muy complejo 1 a 1 Nacional y defensor Así tenía que llegar Porque Nacional no estaba jugando con claridad Y apareció un zapatazo de Polerta El capitán más capitán que nunca Y en el festejo La mirada al cielo Los brazos al cielo Lo dijo hace una semana Se me murió Un soldado Le dedicó el gol al soldado Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUli